Levantarse. Comenzar de nuevo renovando ilusiones. Porque esto no ha hecho más que empezar. Hacemos un llamamiento a emprendedores, empresarios, directivos y empresas para crear la mayor comunidad de talento del país. Creatividad y determinación, energía y experiencia conectados para avanzar. Nacemos para fomentar, recuperar y reinsertar el talento universal de una sociedad que todavía tiene mucho por decir y mucho por hacer. Una propuesta circular de gestión del talento, la ilusión y la experiencia que nos permitirá crear equipos multidisciplinares al servicio del emprendimiento y la innovación. Programas de outplacement, formación, mentoring y acompañamiento en el intraemprendimiento. Para que no se quede nadie atrás, empresa y emprendimiento juntos por un futuro integrador. Únete a nosotros y no lo dejes de intentar.